Nos dirigimos a la base científica Amundsen-Scott... ...que se encuentra en el polo sur ceremonial... ...a pocos metros del polo sur geográfico... ...la base es posiblemente... ...lo más parecido a como sería una base en el espacio... ...en el sitio más desolado y hostil para el hombre... ...de repente hay una miniciudad... ...que simula la vida en otras latitudes... ...está construida sobre pilares elevados... ...para prevenir su posible enterramiento... ...tenemos la suerte de que nuestro anfitrión... ...es Carlos Pobes... ...un científico español que desarrolla ahí sus proyectos... ...la base está pensada... ...para que los trabajadores tengan el máximo de posibilidades de ocio... ...gracias por vuestra hospitalidad... ...amigos de la base de Amundsen-Scott... ...y muchas gracias a Carlos Pobes... ...por su acogida y su generosa ayuda.